La Escuela de Estudios Generales realizó una encuesta online para evaluar el desempeño docente 2018-1 por parte de los estudiantes de nuestra Casa Superior de Estudios. Los alumnos respondieron en cuanto al profesor que demuestra más dominio en la asignatura, asistencia y puntualidad. Interacción personal y ética, así como capacidad didáctica y cumplimiento del sílabo. En las encuestas, por áreas académicas y puntaje obtenido, sobresale que los alumnos han calificado a sus docentes entre excelente y bueno. Conversamos con docentes representantes de cada área académica, quienes obtuvieron el calificativo de excelente. Elegí a San Marcos por la trascendencia que tiene y por la formación sanmarquina que tengo. Hay un cariño especial que tengo a la universidad. San Marcos es mi alma mater. Yo me he formado aquí en estas aulas universitarias, gracias a esa oportunidad que nos ha brindado la Escuela de Estudios Generales. Es la decana de América, es una de las universidades más prestigiosas del país y además que es una universidad donde se concentra un estudiantado que representa y que va a representar al país. Elegí San Marcos para poder ampliar más mis conocimientos y también para que estos estudiantes puedan servir a la sociedad en futuro. Grata sorpresa me comunicaron de que he sido por los alumnos designado como uno de los profesores más calificados, así que agradezco mucho a mis alumnos. Siento una gran gratitud frente a la respuesta que tienen los chicos, dando lo que hacemos nosotros, damos lo mejor en cada una de nuestras acciones de clase, tratando de transmitir la información que nosotros tenemos para que ellos la usen en su campo profesional. Quiero agradecer a los estudiantes de Madrid Fenita por haberme elegido a través de la encuesta aplicada. Como profesora no solamente la hace el docente, el docente creo que es un intermediario a partir de las preguntas que tenga el estudiante. Y creo que si uno sabe canalizar y es un buen intermediario para hacer ello, para recibir, para recepcionar las preguntas, no existe pregunta tonta. Desarrollo todos los sílabos, mis apuntes de la mejor forma posible, clara, ordenada y detallada. El primer día que entro a clase llevo mis apuntes y ellos lo anillan, le ponen la carátula donde dice Universidad Nacional Mayor de San Marcos y entonces ellos creen que ya es un libro. Entonces cuando me preguntaban, profesor en su libro, quiero que me explique algo que no he entendido, entonces ellos lo toman como libro. Pero para mí son mis apuntes que lo hago con mucho cariño. Al estar en aula, para mí es un pequeño laboratorio donde aplico diversas metodologías activas en las que el docente y el alumno tengan una interacción y el rapor que se conoce en psicología pues sea el impacto de inmediato a fin de que los tengan motivados, los haga trabajar en equipo y haga una clase invertida. Se utilizan muchas estrategias didácticas. Nosotros mucho estamos apostando por el aprendizaje significativo, lo cual los chicos directamente ellos aplican lo aprendido pero relacionándolo con la vida cotidiana. Siempre complementa, siempre está pendiente del alumno y siempre trata de llevar un buen ambiente la clase. Me gustó mucho su clase porque sabe llegar a los alumnos, nos explica bien los temas, si hay algo que no entendemos nos ayuda. Si un docente no comunica bien, no hay forma de que los estudiantes puedan tener ese contacto contigo. Continuar con sus estudios, las hermosas carreras que han iniciado hasta lograr sus objetivos y ser buenos profesionales para estar al servicio de la humanidad. Enfoco lo que yo aplico a mi vida, les digo, bueno, se hace camino al andar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario dar lo mejor de cada uno de nosotros en cada una de las cosas que uno hace. Tenemos que tener mucha tolerancia y trato frente a una sociedad tan convulsionada con tanta violencia. Siempre les he dicho que hay que estudiar mucho, especialmente la matemática, porque es la base para el desarrollo de la nación. Sin matemática no hay desarrollo. La encuesta de estudios generales se ha basado en la resolución rectoral número 06746-R-17 del 3 de noviembre de 2017. Reglamento de evaluación de desempeño docente por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reglamento de desempeño docente por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.